Gracias, muy atentos todos. Vamos a los títulos que lamentablemente hablan de muertes en Córdoba. Lo primero, el motociclista con casco, como cronicábamos, estaba justamente con casco. Sin embargo, a pesar o no obstante, teniendo el casco, fue tan importante el choque, el impacto, que murió al instante. Y otro, motociclista está muy grave, en un accidente ocurrido más o menos a la misma hora en la Ruta 19. Dos muertos al caer una camioneta al Lago San Roque, madre e hija de 53 y 83 años respectivamente, oriundas de Valle Hermoso. Según dicen los testigos, no hicieron ninguna maniobra violenta ni importante que significase la posibilidad de un accidente de estas características. Y según dicen, los guarda-raids no son una medida de seguridad para este tipo de situaciones, cuando alguien tiene que desviar y de pronto no alcanza a conducir bien. Tercer tema, fue hallada la caja negra del avión sin estado en Río Negro. Y además, están llegando ya los cuerpos para su reconocimiento a Buenos Aires. Datos de abuso sexual del Consejo Provincial de la Mujer. 75% son niños y 8 de cada 10 mujeres son víctimas. El escándalo en el Consejo Deliberante por los 466 millones del crédito del fideicomiso. Hubo conatos de agresión entre los concejales, insultos. Giacomino calificó de lamentable episodio. Y uno de los concejales del bloque radical amenazó con denunciar a la justicia a sus propios pares que votaron. El San Roque, el Lago, ya llegó al nivel crítico del 2009, pero dos meses antes. Sin embargo, en la provincia, en Recursos Hídricos, están tranquilos, dicen, porque hay campañas de concientización, se ha cortado el riego al cinturón verde y además se están colocando medidores. La provincia designó a 25 artistas locales, como hace todos los años, desde hace tres, que cobrarán un estímulo mensual de 4.200 pesos. El tema es que son personas que no tienen jubilación e hicieron aportes. Y oficialmente se ratificó que tiene características justamente de eso, de premio y de estímulo. Brasil permite el ingreso de mil autos. Se lo considera una suerte de gesto de buena voluntad ante el inicio de las negociaciones de la semana que viene por todo el proceso comercial del Mercosur y especialmente el bilateral con el vecino país.